Esta camiseta inteligente es capaz de monitorizar tus constantes vitales mediante sensores localizados en el propio tejido. Estos sensores son imperceptibles y son capaces de detectar las constantes vitales, hacer un electrocardiograma, analizar la respiración, los componentes de sudor, el esfuerzo muscular y la temperatura corporal, casi nada. Pero es que además la camiseta no solo es capaz de analizar estos datos, sino que también los transmite a tu teléfono móvil o reloj inteligente para que los puedas consultar en cualquier momento. Y lo que es aún mejor, los datos también se envían a una unidad remota que analiza los valores con un software médico. Si se detectan anomalías, se emite una señal de alerta para realizar lo más rápido posible las pruebas médicas necesarias. La camiseta es totalmente textil, lavable y está certificada como un dispositivo médico. Sin lugar a dudas, esta innovación textil será de gran ayuda en el ámbito de la telemedicina, el teletrabajo, el deporte, el cuidado de personas mayores o dependientes y en general el cuidado de la salud de cualquier persona. Se espera que a finales de este mismo año se pueda comenzar la comercialización de este revolucionario avance tecnológico en la salud. ¿Y a ti qué te ha parecido esta camiseta inteligente? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.